Buenas tardes señores, videito del día, se confirmó Dialga a partir de mañana en la Argentina a partir de las 6 de la tarde tal como lo anticipé, igualmente como anticipé el Shiny, Rattata y PJ que ni puta suerte tuve de ver ni uno, una sola persona en Pokepalmas consiguió un Rattata Shiny a ese gorro lo voy a agarrar mañana si lo hacen una incursión, borrate flaco porque te voy a afanar ese Rattata Shiny es lindo, bueno, pude conseguir dos Palkia Shiny, un Pikachu Shiny y un Ibis Shiny después hay novedades en la tienda y Dialga es un tipo acero, la ópera me tiene loco, la Traviata de Verdi bueno entonces el tema es que el Dialga es acero dragón y hay que darle con lucha y tierra lucha vendría a ser Heracross para mí y eventualmente Machamp y tierra no sé, yo no estoy tan seguro pero lucha seguramente, así que mañana a partir de las 6 a darle con todo y tener suerte para que salga después no se olviden de community, hay espectacular hype increíble de Tretzko y yo todavía no vi si alguno de los lameculos mostró o no que pudo haber agarrado un Rattata o un PJ Shiny eso es interesante, porque dicen que las posibilidades de sacar un Rattata o PJ Shiny eran muy muy bajas así para mí el Pikachu me salió de misión, Pikachu con las florcitas y el Ibis le salió a Matías antes de una incursión salvaje acá en Pokepalmas bueno no hay otra novedad chicos, estoy muy aburrido porque estuve pintando así que estoy pintando, jugando al Jurassic World Alive, preocupándome por las cuestiones del mundo de todo esto del gato silvestre, porque la verdad que podrían cambiarlo porque así como cambian los jefes de incursión, deberían cambiarlo cada mes el presidente, el ministro porque es aburrido, lo único bueno que hizo Macri en estos 3 años fue bajar el dólar de 15 a 40 eso fue una genialidad, bueno, suscríbanse he llegado a superar 3.800, en menos de un mes se agregaron 100 suscriptores nuevos así que bueno, y sigo confeccionando la lista de jugadores Fly Lore Lacoro en Pilar, yo no sé qué carajo hace por acá por Pilar pero me vienen diciendo que ya vienen poniendo, en cualquier momento vienen todos los de nidos acá es increíble, están pendientes de todo lo que yo hago y jengibre, mañana o pasado nos tenemos que ver porque empezás a laburar y tenés que hacerme la entrevista bueno, tal como lo anticipé, Dialga sale a partir de mañana a las 6 de la tarde en la Argentina en incursiones, se va Palkia y también se va Latias o sea, la posibilidad de tener un Shiny era hoy y veremos si sale alguno mañana en reemplazo o no este es el Pikachu Shiny que lo saqué por misión y también el Eevee anteriormente Shiny Rattata y PJ no saqué nada se terminó el evento así que eso ya no sé si saldrá como cosa normal o no porque era un evento festivo y el Dialga es un tipo acero y dragón entonces hay que pelearlo según lo que dicen ellos con los Pokémon tipo lucha y tierra el Palkia a mí me gusta ayer estuve por Palermo y entonces estuve peleando algún gimnasio a ver cómo funciona el Palkia la verdad que funciona bien me gustó y traté de hacer algunas misiones que no eran todas las misiones porque habían algunas no más que eran evolucionar un Mew que eso te daba un creo que un Eevee Shiny un Eevee perdón podía ser Shiny y capturar 5 Rattata o PJ y eso te daba un Pikachu con posibilidad de Shiny que fue lo que a mí me salió Shiny el Eevee lo capturé salvaje bueno y después las otras novedades es que hubo muy poca gente que pudo registrar aparentemente el PJ y el Rattata Shiny acá en la zona de Pokepalmas donde juegan algunos legales como Lore la Colo que vuela porque ella es del grupo de Almagro pero se ve que se viene por avión o con helicóptero debe tener algún cargo en el gobierno para acercarse acá a Pokepalmas y dejar sus bichos no sé si Farmacity la acompañará si seguirán juntos o no pero eso es parte de los Caminazis cínicos que dicen que no vuelan y que yo ya dije que Lore la Colo y Farmacity la encontré debajo del laguito de ahí de donde está el gimnasio ex de Almagro de Parque Centenario porque nunca las vi aparte les juega Delfina igual que a Caro la novia de Jorgito el del mapa que también es alta voladora igual que Diego otro alto volador y después bueno Pintuza que ya se hizo volador y algunos otros que también ya se hicieron voladores pero ellos siguen negando absolutamente todo así que bueno yo sigo confeccionando el listado pero es muy sencillo si ustedes se meten ellos hacen un ranking de los mejores jugadores por supuesto son todos ellos porque todos los que no son ellos se banea directamente y no podés ingresar en ese ranking siempre ganan ellos el ranking si se fijan en el mapa siempre la primera que figuraba como la que más usaba el mapa eran ellos mismos bueno todo así es esta historia es como el gobierno que le acaba de adjudicar al primo del presidente la privatización por la mitad del valor en millones de dólares de una central energética todo es igual todo es igual ya por lo menos a esto no se los puede denunciar porque son impresentables ¿a dónde vas a denunciarlos? o sea la AFIP le vas a denunciar que Diego es un es un ilegal en la Argentina ¿no? o el community manager que está contento porque con sus cuentas bot pudo hacer un canal con 10.000 suscriptores y tienen 5.000 reproducciones pero solamente tienen 30 likes y 30 comentarios de los cuales 15 son agregame y te pasan los números ¿no? pero bueno son muy buenos los videos espectaculares la verdad los felicito es otro lameculo más de los relatores que tiene Niantic que son esos que relatan como hice yo recién diciendo todo lo que dice la información que cuando abrís el juego te enterás así que bueno yo sigo confeccionando ese listado porque ellos tienen un listado de los fly entonces yo voy a confeccionar el listado de los fly legales ¿no? de los hijos de recontra mil puta que los remil contra recontra mil parió nidos